¡Suscríbete! ¿Puede haber bronca? ¡Uy, la desguardeada! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿se conoce? ¿Saben de su whats? ¿La han buffeado algo de ser un ego, saben o no? Al downbreaker, no está igual que siempre Está igual He visto que está igual Está bien lo que hace creo el... ¿El doctor? ¿O no? Claro, ¿ves? Porque mira, a ver ¿Qué puede hacer ahí la Nix si lo zanea al snap? Lo mataron, huevo No, no lo matan Si lo matan, está level 2 Ah, está level 12, sí Esa va es un horror garrafal de 5 No puede pelearle así Está loco, es mejor de negar nomás ¿Qué le va a hacer? No le puede traer golpes a una Nix La Nix, claro, es lo que tiene Sí, se trae ahí y se cura todo, huevo ¿Mi carry también? En late game, claro ¿Quién es tu carry? DAD Ah, DAD, ¿no? DAD está jugando mejor que antes DAD juega bien Sí Creo que te has chapao en tu equipo a los que están mejorando, ¿no? Yo no he chapao a nadie Yo no he chapao a nadie Cara nos juntó nomás Pero por eso, son como un stack de gente que está mejorando Porque eso DAD ha mejorado, ¿no? Eh ¿Quién es tu 4? Dismar Ah, entonces tiene 2 perros viejos ¿Verdad que está bien? Está bien 4 perros viejos contigo Un chibola Si yo soy chibolo, yo estoy ahí con los chibolas también ¿Os gusta Jengo Flo que es lo que es? ¿Yengo Flo que no tiene? 21, 20, 19 19 Está chibolo, bro Otro 19 ¿Tú cuándo tiene menjar? ¿Chibolo 19? Porque he visto chibolos que tienen 17, Bobby 16, mo No, solo yo no el 17 ¿Qué? El... Alone Alone es el único chibolito 17, ¿no? ¿Tú cuándo tienes menjar? ¿Yo? ¿Yo? Yo tengo 19 ¿Tienes? 19, ¿tienes? 19, si DAD como Karrie es buen streamer No, gente, dale grueso DAD juega bien Eh, juega bien Tiene malas partidas como todos Pero sí juega bien Ay, lo chaparon, huevón Yo juego hasta donde pueda jugar, huevón Yo todavía puedo jugar, huevón Creo que lo he demostrado, ¿no? Creo que lo he demostrado, ¿no? Ahora último O sea, creo que... No voy a decir que le hagas un número si influye Pero no lo es todo en Dota, huevón No lo es todo O sea, mano Le juega la final a un chibolo que tiene 17 años Y es top 10, huevón ¿Quién? ¿Quién? A Sebas, Leone No, verdad, no, es medio así Claro, o sea, como que... Esa hueá... Esa hueá también es verdad Eh... Pero... O sea, yo creo que influye en culo en roles importantes Car, y medio O sea, obviamente un huevón así chibolito te puede cagar Pero si encarrea un millón Quiera la gente que sea verdad Otra cosa no Esto viejito ¿Quién está en la gente Sebas? Uh... Sí, sí, puede ser La reacción, claro Pero reacción, ¿no? Bejamín, Bejamín Dime ¿Quién estaba en la gente Sebas? Timo Redmonster Arsene ¿Tienes que huir? ¿Tienes que huir? ¡Tienes que huir! Pero le dio a 3000 a todo Mira, le dio a... Sí, huevo Tiene 7 kills Seguro, voy a agarrar mi papel Voy a agarrar mi papelito y me voy a limpiar la boca Y voy a decir que ese Razor Lo tiene todo Ahorita mismo Jajaja Jajaja Tocara... Refres, huevón No estás el sordo, huevón El micro está mal, huevón Yo... Yo estoy poniendo un culo de cosas en mi tienda, huevón Todo mi sueldo en la tienda estoy poniendo O sea, streameas por amor al stream Vejas Dime Streameas por amor al stream, no más Claro Yo ni siquiera voy a poner tienda, yo voy a poner supermercado Espérame, no más Madara juega bien No, Madara... Madara juega bien, a la firma Madara juega bien No se pone tanto a lo trollea No, 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 yo sin dejarte de forma de broma Yo me acuerdo que Madara, bueno hasta ahorita Madara cuando juega off, rank el carry contra mi Busca la manera de negarme todos los creeps posibles, huevón No Ajá Es muy agresivo Y eso lo hace a pocos carries, ah Sí, sí, la mayoría de carries prioriza su farm Madara juega bien, solo que es burro No, no es burro, solo que le falta como llevarse mejor con la gente Tiene que quedarse mejor con la gente, nada más Yo he jugado 40 años con Madara, es burro O sea, burro de terco, de asno Burro de... Oh, y si no sabes lo que pasó hoy día Oh Bernard, ¿puedo contar lo que pasó hoy día o no? La tuya ¿Puedo contar o no? Escucha, mira Gericho, te voy a contar hoy día Mira, ¿me escuchas no Gericho? Sí, sí, sí Mira, escúchame, hoy día estamos jugando de torneo Y tuvimos que quitear el minuto 2, creo 3 Cuidado con lo que dices Ya, te voy a escuchar porque escúchame, escúchame Estábamos en pleno Dota Teniendo en cuenta que en mi posición 5 Se ha metido una página llena de Techies Que Techies y no sé qué otro support del meta, ya Ya ha ganado todo, ah Estábamos en contra de un Techies Y Berna le pregunta al 5 Oye, no sé qué chucha, del segundo le puedes meter a los aliados, ya Y el posición 5 que ha jugado 20 juegos de Techies Le dice, no, no se puede, ya Y Berna agarra y no le hace caso No sé para qué pregunta, no le hizo caso Se desconectó y quiteó la partida de casualidad, huevo Ya, después quité y puta, me di cuenta que era por el agánime O sea, tú quité a este de casualidad que quería probar Claro, fui a probar, todos estaban viendo eso, me salí para probar Ya, pero gente, fue el blooper del día ¿Eso va qué me pasó? No me acuerdo qué me pasó esa guada A Robo le pasó, que quité a tapea De la Wallis Oh, yo agarré y dije pinta en lo que ando, porque me dijo Deseando poder conectarme Ay, por no Esta barbita No, si lo hice adelante de las demás, eso Esta barbita Esta barbita Ah, eso es un porno, huevo Yo me estaba diciendo Puta, hay que matarlo al Brio, porque el Techis no se puede Y yo le dije No vamos a poder matar al Brio, porque le va a ponerse wound al Techis Verna, escúchame Quítate el mandalón Ya comenzó, ya Tienes que entrar a la acción Dile, Meja Oh, este es porno de enanos literalmente, huevo Que no tengan chimpas para jugarlo es distinto Ese agua te corretea, no? Si, no te puedes subir la bomba, huevo Pues los chaperones a paca No lo mata No muere, huevo Ok, guys Procedo a CDG, ok, GG Ok, GG Cantalo Mat, tío Pío, cantalo Tío Pío solo canta Definitivamente Tienen que ganarle en draft, huevo Me estás diciendo que Kotaro no puede ganarle en Pharma a Pakas? Es que no es que no pueda ganarle Tu usuario está vaticionado de Pakas Tiene mejor de Kotaro Tiene mejor draft, huevo No, mira, a ver Pakas salió mejor parado de su línea Y Kotaro mal de su línea No han salido En términos parejos no han salido ¿Cómo le ganas con Legion a un Razor? Pues Imposible, hermano En cambio un Snap ganándole a Luna si puedes Si No lo sé, hermano No lo sé No me gustó el trabajo que hizo Wu arriba El kill que le hicieron No lo sé Creo que Luna es Luna Dao Breaker Puede ganar la línea, huevo En sobrazo A una Snap y a una Nyx Un pana, huevo De verdad Creo que han jugado mal la línea Si, también Mierda Creo que Wu acaba arriba Yora, yora, yora Yora, yora Habla grueso Estás hablando muy grueso Abuelo Gaming Abuelo Gaming Abuelo Gaming Estás hablando muy grueso ¿Qué cosa? Acá han de ganar una pelea Guayo está que acabado Pero igual eso no nos va a hacer ganar el juego Mira, el Oye, dejate No, mano ¿Has visto lo de Residente? Lo que le lanzó de Mizarrap? Ya ¿Has visto o no? Sí ¿Qué opinas? ¿Quieres saber lo que pienso? Puta, que es O sea, que es un Un conchudo para hablar así Si el weón ha hecho reggaetón Ha hecho un montón de cosas Puta Y acá se está hablando de reggaetón O sea, se contradice mucho de sus letras ¿Me entiendes? Pero no está hablando de reggaetón No hablo de reggaetón ¿Qué hablas? Se contradice, pues weón O sea, si he escuchado que dice No sé, como que el weón Es No es un artista Si no es un famoso ¿No? Una weón así Por hacer música comercial Pues porque lo que hace Es ahí Balvin, ¿no? Sí Ya, pues porque hace música comercial Es como que yo Es muy piola Mira, sus palabras Ese weón Usa palabras Que no son comunes Y te tira unas barrasas, weón Así es muy gozo ese weón Lo ha tirado de racista Sí Yo lo que entendí Es que El weón de Jay Balvin Hizo, digamos, una canción Y como que Estuvo una chica Embarrada en el piso, ¿no? Digamos, algo así, ¿no? Dos negras Embarradas en el piso Lo bajaron Ya, peso el racismo ¿Qué quieres hacer de la gente? No, no, escucha Acá no ha sentido O sea, lo que pasa es que Él hizo una colaboración Con una germa Una morena De ese De ese país No me acuerdo de qué país es Ya Y ahí En ese video salió, pues Y las feministas Bajaron esa huevada ¿Entiendes? Pero no, no sé qué cosa Si le habría hecho a propósito No, pero ¿entiendes? Ajá Si tienes uno en un Nioh ¿Qué te cuesta una baneadita? No, porque yo veneo Para que lo mandes a recapacitar Yo me veneo cuando me insulta Se mete con mi vieja Insulto fuerte Es que por huevada No veneo Mmm Ah, sí tienes razón, eh Al final me está dando plata Lo chapó Ahí se ve Kabelmars, ¿no? Aunque no sé qué plata Porque no estoy streameando ni mierda Oye, 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 oye Oye, no, mando Ya fue Ya, mando, ya, ya, ya Ya fue, se acabó Más que el Premium Más que el Premium Más que el Premium Se ganó Se boquerecha la huevada Oye, no, mano Si a la firme Cuando ganó Dreamer 2-0 Estábamos asados acá, ¿no? Ahí es Vamos, vamos, vamos muy mal, opego No, hace confianza, mano Te confía mucho Soy equipo tier 20, ¿no? Al revés Es desconfianza del equipo Que después de esa destrabada Ya mejoramos un poco Con eso, mano No es que como confiado Porque no es como confiado ¿Qué ha? Ah, joder Me hagas de que a él Es fuerte, ¿sabes? Ovejas Ovejas ¿Qué? ¿Qué? ¿Plata? ¿Te mientes el miedo ahorita? No, está jugando, no más ¿Por qué? Pregoso, Wee? Pregoso, Wee? Pregoso, Wee, 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 wee ¡Ey, Wee, 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 wee! Juegos más variados Que yo se lo juego Dota Only Dota Y juego de terror, no más Buena, Wee, Wee, wee Se te peó la base Oye, ¿hay probabilidades de que Lava gane este juego? Espera que está 1-8, güey No, 6-1-8, 1-3, güey 2-11 Perden su impacto a la Legion Desde que le quitaron el Shard Sí, no es muy bueno ahora, ¿no? Ya no es tan bueno Estratégicamente ya no, pero si tú lo sacas Para ganar tu línea, cachas tu línea y te desnoboleas Igual, pero Puta, ya no da inmunidad Con el Shard Ya no sirve tanto, pues ¿Qué es lo que pasa en el Shard? Creo que cura nada más, ¿no? El Shard, no El Shard te arma dura con la primera O sea, es una mierda Mientras más unidades le caiga Ajá, más armadura Mientras Sí No vale O sea, tendría que chaparlo a un core Pero ese Mars está duro El Resort tiene Link Aquí No sé cómo podrían ganar Lava Está muy difícil, güey Está muy complicado Antes de Lava daba miedo ¿Qué? Mierito ¿Lava? Sí Un tiempo estuvieron terminando Creo que después del TI Todo se fue a la mierda De ese equipo, ¿no? O sea, no Igual juegaban miedo Antes del TI daba miedo Sí, daba miedo Antes del TI ¿Qué habrá pasado, no? ¿Se supone que un equipo Después de un TI Ahí? Se vuelve más fuerte Si no, más confianza No, pero Perder así No se atendejo Confianza A verbo Ya, la firme venja Dejad de lado Toda la huevada Son muy huevadas No van a dar un dote Un torneo Si no Eh A mí no me ha pasado eso Ahorita voy a ver algo Que me da curiosidad De un evento Que también nos cacharon Y quiero que no ganamos De un dote Y estamos rajando Como pendejos La Alex y Barrel No, sí hemos ganado un dota Gordon Acuérdate que le ganamos A la gente de Heio ¿Te acuerdas de Heio? Espérate Le ganamos, weón Le ganamos Yo me acuerdo Muy bien Ni cagando Hemos quedado 0.16 Espérate, mano Oh, sí Espérate un rato Por favor Shut up Shut the fuck up I'm watching some things Espérate Espérate Déjame ver algo, gente En 2018 fue, creo Puta vieja Todas las cosas Están jugando a mil torneos Qué aburrido eres, weón Aquí está Fuimos a una Summit Que nos metieron pinga ¿Te acuerdas? Ya A ver ¿A ese? ¿No ganamos ni un dota? 0.6, mano Ni un dota ganamos, weón ¿Ni un dota? 0.6 ¿Qué chucha te puedes arrajar Con chatobare, ah? Rajón de mierda Oye, mano No hemos ganado ni un dota ¿Te acuerdas? O sea, me estás diciendo Que regresamos Con el potor destrozado Mano, si te tocó contra Oh, hey Virtus Pro, weón Y el Virtus Pro Que daba miedo A mí ese Virtus Pro, weón Y cheque eso, G Ah, la abeja Si te pones a rajarnos 0.6 de mierda Ahora eres 0.6 Ya saben, gente Oh, man No me acordaba, weón Yo sí me acordé Oh, no me acordaba Y es algo bien feo Perdera, ¿sí, no? Sí, nos rompieron el poto, weón Ok, 0.6 Y no me acordaron 0.6, weón Yo solo te puedo decir Ok, 0.6 Gente, díganle Ok, 0.6 Pero 0.16 Si a nosotros con 0.6 Nos rompieron el poto Con 0.16 Imagínate ¿Cómo es esa vaina? DP, pez ¿Sabes qué es DP o no? ¿Qué es eso? ¿No sabes qué es DP? ¿No? Googlea ¿Te explotabas? No, no Googlea DP Pero no me muestres Ah DP, ¿qué touch es DP? No te he mostrado Me da curiosidad ¿Qué touch es DP? ¿Qué es DP? DP World ¿Qué ha dicho la huevada? Es darle penetración, pez Concha, tomar el culo Concha, a la vez Ah, oh Oh my god Está chivoso lo causan ¿Así quiere que te hable? ¿Así quiere que te hable? Hoy día sí me voy a recontra Molina Con la cabeza que me da vuelta Va Molina la firma ¿Y tú has estado en un DP? ¿Eh? Confirma, Borbo Confirma Confirma ¿Has estado en un DP? Obvio Y ¿Y alguna vez han chocado pingas? ¿Es así de casualidad? Huevo, huevo, se choca En DP chocas huevo, man Se choca huevo en DP, ¿sí? Ah 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 ¿Qué es lo que me he...? ¿Sabes que lo bueno, Ben? ¿Sabes que tu situación? De ser feliz con tu flaca es como que... Es bonito porque obviamente tienes tu familia y tenés feliz, ¿no? ¿Achentado? Pero también te... Es como que ya no puedes hacer más cosas así de soltero, ¿me entiendes? ¿Qué cosa es? ¿Qué es? Por ejemplo, o sea, tener tu familia es piola, sí. Obviamente todo, tenés feliz, todo... Pero, ya te puede ir, ves muchas cosas... Tú no puedes hacer DP, por ejemplo, ahorita. Si te digo bien jamás vamos a hacer DP weonemos Eso no voy a dar a su palabra eso Si le digo a Gericho, Gericho vamos a hacer DP con una plaquita o DP ¿A esa人as no le he hecho ni soltero? Oiga ¿en cuántas DPs has estado tu gordo? ¿en DPC? OK Tu, dps, cuantos dps has estado? Dos dps en la firma Dos dps, a la mierda Y tu por agua o desagüe? Agua, agua, agua Agua Ah, tres Tres apal Si, no me gusta desagüe man Ese agua esta macho para cagar No estoy chupada contra nosotros Y tu Gericho? Voy a tener mi familia pronto, ven casados Puta madre Vamos a estar casados, casados felices Pero ya no vas a poder hacer dps Va a estar prohibido Pero normal, pero voy a ser feliz como tu Yo te veo feliz a ti Yo me dejo guiar Mucho de los ejemplos de mis amigos Cuando veo a un amigo feliz, digo ¿Por qué estoy feliz? Y yo no, ¿qué me falta? Un hijo y estar Chantado Ah, ya, ¿quieres amarrarte ya? Si Estoy buscando una loca Y tu Gericho cuando te amarras Puta madre, difícil ¿Difícil? Me tienes que amarrar Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo de algo Cuando el goto Ya, ya, este es más fácil, ¿eh? El goto es mi causa Y yo me acuerdo que eso estaba jugando bajo Dejó de streamear Se enfocó en el dota Y mejoró Y estoy siguiendo ese ejemplo, ¿eh? Porque dejó de streamear Ya, 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 ya Se fue a la mierda a todo, ¿no? Una funerita Se fueron a la mierda todos A la mierda Ya manden GG, mierda Se aferran aún No creo No creo que aún se aferren O la base se recupera ¿Se regenera la base, gente? Definitivamente el draft Ha influido mucho, no me gusta la Legio No me gusta la Adobraker, como la han jugado Lo demás puede ser, ya Luna, Leshrack Chao, Demon, son buenos héroes, pero Legio, Dawnbreaker, no me gustan Para nada, los héroes En cambio, mira Mira a Thunder, Thunder tiene todo